Un visitante ilustre tiene por estos días el municipio de Turbaco. Se trata de un músico extranjero que ha convertido el vallenato en su forma de vida. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol, Iván, Colombia más cerca. En los paisajes más idílicos de Turbaco, Bolívar, este hombre de aspecto nórdico, canta vallenatos como si se tratara de su herencia ancestral. Una reina sin tesoro. Yo lo veo bien auténtico y me toca. Alfonso Ureta es chileno. Es chileno pero con sangre costeña. Él vino a ponerle el alma, a desentrañar la mágica seducción que le provocan estos cantos de tierra cálida y monte espeso. No se me ha hecho muy difícil encontrarlo. Los vallenatos le parecen poéticos y entusiastas, distintos a las melodías apacibles de su natal altiplano. Toca caja, toca huacharaca, toca acordeo, canta. Un músico completo, integral. Con un tono de elevada calidad, grabó Tú eres la reina, un clásico del vallenato moderno y de paso se convirtió en otro embajador folclórico del Caribe. Me sorprende Alfonso. Nadie de origen vallenato o asociado con los vallenatos lo ayudó. Alfonso llegó desde los Andes a llevar el vallenato por los escenarios del mundo como un colombiano más.